Andamos con la Thompson Alo Yo estoy con unas amigas Yo no estoy con la moral, baby Estamos ocultos, no hay location En el history no pongas mention En el botelleo, en la mansión Todas las baby están listas pa' la acción Estamos ocultos, no hay location En el history no pongas mention En el botelleo, en la mansión Todas las baby están listas pa' la acción Pégate, quiero culo, misina que me quita el estrés Esa teta tuya que me hicitan al ser Si me mandas hubby yo te llego a express Tal vez no sé si vamos a hacerlo Contigo me pongo enfermo No te asustes por el fierro Encima siempre lo tengo Los reyes, el chatarreo En el cybertruck, hoy nos vamos de paseo Isabel, busca una amiga palneo No vamos los cuatro pero low key Estamos ocultos, no hay location En el history no pongas mention En el botelleo, en la mansión Todas las baby están listas pa' la acción Estamos ocultos, no hay location En el history no pongas mention En el botelleo, en la mansión Todas las baby están listas pa' la acción Gracias por ver el video Gracias por ver el video.